Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos acá una vez más desde el Hotel San Martín con este programa, el Twitter Café de Comenzarito Urbano que transmitimos también a través de Radio Valparaíso por supuesto durante las mañanas y también en las tardes, en las 18 horas estamos ahí en los estudios de Radio Valparaíso con este Twitter Café este programa destinado a provocar opinión a analizar lo que está ocurriendo en las redes sociales y en la realidad de nuestra zona y por supuesto a darle una perspectiva distinta una mirada diferente a la actualidad local Twitter Café de Comenzarito Urbano desde el Hotel San Martín recuerden que hoy estamos también por supuesto como todas las tardes desde las 18 horas desde Radio Valparaíso en directo este programa también lo pueden ver a través del portal de Radio Valparaíso www.alvalparaíso.cl estamos aquí con el Twitter Café de Comenzarito Urbano saludamos a nuestro director Pablo Ramírez y saludamos a nuestros invitados los invitados de hoy que están inmersos de una u otra forma involucrados en el tema de este tema de la contaminación en Puchuncabí, ventanas ahí donde hoy la noticia es el informe el informe médico pruebas de sangre y orina a 124 niños de la escuela ahí de La Querida y donde aparecen índices de hacer el diplomo en los cuerpos de estos niños que están ya sugiriendo están involucrados estos datos en una discusión hay inversiones para allá y para acá tanto los medios nacionales como por supuesto los locales están bastante inquietos respecto de qué significan estos índices nos acompaña nuestro consejero regional Lorenzo de Arcángeli Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Lorenzo, gracias por estar acá Buenos días un saludo a todos los tuiteros muy complacido de estar en esta jornada acá y con esta iniciativa tan honorosa Gracias Lorenzo y por supuesto saludamos a nuestro amigo colega periodista Eduardo Reyes que también ha estado permanentemente preocupado de este tema de la contaminación en Puchuncabí, ventanas Don Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien preocupado preocupado vamos a partir por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional esta institución tan importante en nuestra zona Lorenzo ¿cuál es la iniciativa inicial de estos informes? escuchábamos en la mañana ahí por algunas emisoras nacionales informes de un científico de la Universidad de Chile que señalaba que aquí esto no es para nada tranquilizador por el contrario llama a estar preocupado de este tema de los exámenes de los niños los resultados ¿cuál es tu apreciación Lorenzo acá en el Twitter ¿qué hace? bueno la apreciación inicial desde hace mucho tiempo para mí o sea no hoy día después de saber el resultado de estos informes es que algo malo sucede en el sector en el sector Puchuncadí Quintero algo malo porque a pesar de todo lo que nosotros podamos ver como ciudadanos comunes yo no tengo una especialidad en materia de salud pero creo que cualquier ciudadano que tenga un poco de común se da cuenta que efectivamente la gran concentración industrial en esa zona provoca efectos medioambientales y contaminación evidente en los seres vivos ¿no? vegetales animales humanos y bueno esa es la primera cuestión que uno entiende que algo malo sucede la segunda es que lo dije dos años atrás cuando un poco cité este cuento del traje del emperador que a pesar de todo lo que se nos pueda decir siempre habrá alguien que pueda decir la verdad a pesar de toda esta construcción mediática que se ha hecho con relación a que no tenemos contaminación que todas las empresas cumplen con la norma que hasta se fabrica un decreto de el 1 de diciembre yo lo llamo el decreto del feliz año nuevo para permitir la construcción de otra termoeléctrica a pesar de todo eso a pesar de todo lo que se quiera decir que aquí está todo dentro de lo normal finalmente alguien siempre se da cuenta que no es aquí y la otra fase que uno ha dicho y que llama la atención que esto es que hoy día el sector de Quintero y Puchuncabí se ha convertido en la cortina de humo en el buen sentido de la palabra creo que hay una operación mediática para disminuir la presión al tema en la zona que no ocurra lo mismo que con Vibra y CEM quizás no quieren ver una movilización ciudadana que tenga relación con este tema y lo tratan de llevar al extremo en el consolidado de la situación en el sector fíjate que yo creo que aquí la forma alambicada y restringida que se le ha dado a la entrega de la información habla un poco del miedo que ha tenido la autoridad para poder enfrentar la situación se le ha entregado a cada apoderado yo sé que se entregue primero a la familia la información eso es una cuestión de mínimo respeto pero se le ha entregado a ellos solamente la información y en particular por lo tanto no tenemos la posibilidad de entender el fenómeno en todo su contexto aún estamos buscando un informe consolidado del estudio yo creo que vamos a tener que hacer uso de la ley de transparencia para obtenerlo porque así como se ve hoy día nadie tiene toda la información salvo el Seremi de Salud Lorenzo esta cortina de humo para reafirmar tus palabras según tú están destinadas exclusivamente a ocultar una realidad más peligrosa más dura y con el fin de evitar una movilización ciudadana que ya ya el caldo lo cultivo ya está mucho rápido mira aquí hay dos cuestiones que yo creo que hay que hacer la diferencia la primera es que la forma en la cual enfrentar la situación ha sido muy inteligente primero lo han radicado única y exclusivamente en la escuela y dicen vamos a cambiar la escuela de lugar y la dejan en las inmediaciones los niños no cambian de lugar siguen viviendo ahí mismo y posteriormente hacen un examen a niños que tienen un promedio de edad cierto no superior a los 13 14 años no superan esa edad sobre todo niños pequeños y hacen una muestra de sangre se toman una muestra de sangre y precisamente estudios internacionales y a ver algunos institutos de salud pública por ejemplo el de México hablan de que el mejor examen que se puede hacer para poder determinar la cantidad de plomo en el cuerpo es a través de un sistema de rayos X con fluorescencia que logra determinar la cantidad de plomo que está alojada en los huesos ¿esto por qué? porque según dicen los expertos el plomo es asimilado en el organismo como si fuera calcio entonces lo lleva a las partes óseas del organismo en la sangre es medio tiempo que en los huesos y entonces el estudio de los niños se hizo solamente en la sangre y en el pelo me parece o sea no se fue quizá a la mejor fuente y bueno de ahí se desprenden una cantidad de hechos que pueden suceder y que debiéramos conocer la incidencia a lo mejor a través de estadísticas por ejemplo el nivel de concentración de los niños ¿cierto? ¿cuántos de las madres que el día están gestando están contaminadas con plomo y está pasando ese plomo a el ser en gestación porque eso ocurre ¿ah? entonces las mamás yo las reí ayer contentas porque tenían un resultado positivo yo la verdad que no tengo certeza de que efectivamente esos resultados serán positivos yo creo que son más bien negativos escuchábamos un científico en la mañana de la Universidad de Chile donde aquí hay un daño neurológico los diarios están titulando aquí que se va a enviar a exámenes y estudios neurológicos pero que son daños muy profundos irreversibles casi y coincide con que él alegaba el científico respecto de el cuidado que hay que tener con exámenes del cénico que es mucho más poco permanente en el tiempo por lo tanto hay que ser mucho más consistente más periódico es decir criticó duramente la forma que se hizo el examen y ahí es donde está la relación con lo que usted señala Lorenzo en torno a que aquí algo más no está pasando hay algo que se está ocultando en fin es bastante preocupante el tema Eduardo Eduardo Reyes periodista si he estado revisando la prensa nacional de hoy día viernes que reproduce en extenso este informe médico que se entregó directamente ahí a los padres apoderados madres de los 127 niños de la escuela lagrega que fueron examinados la escuela tiene una matrícula de 130 y es una escuela básica y pre-básica hay niños de 5, 6, 7 años 5, 6, 7 años entonces fue el intendente regional don Raúl Sely a entregar personalmente a cada moderado cada madre el informe respectivo donde se encuentra que están bajo la norma aceptable de concentración de plomo hidacénico estos examen no están totalmente libres están cerca de la norma y resulta que hay que repetir el examen por el caso del arsénico a 26 niños y hay que repetir el examen por plomo a 12 niños porque ya se detectó que están muy cerca del límite entonces hay que repetir el examen lo que sí me llamó la atención es que no estuviese presente en esta entrega de los informes médicos biológicos el Cerebi de salud tenemos máximo respeto por la autoridad regional don Raúl Sely pero don Raúl es abogado no es médico no es químico no es biólogo ¿dónde estaba el Cerebi de salud? ausente es como cuando el presidente Piñera hizo los anuncios en educación y hubiera faltado el ministro aquí la presencia del Cerebi es elemental tampoco estuvo ayer en la greda entregando estos informes el Cerebi de medio ambiente don Hernán Bruggen porque la materia le corresponde por especialidades particularmente a estas dos instancias ministeriales salud y medio ambiente faltaron no están presentes teníamos invitados para el programa de hoy al Cerebi de salud precisamente pero no pudo asistir por razones de permiso administrativo lo vamos a tener la próxima semana Mauricio porque no podemos dejar esto en el aire Eduardo hay que señalar que hemos invitado varias veces al Cerebi de salud Jaime y Amel con el cual hemos tenido una relación cordial pero ha sido muy difícil de hecho no ha venido a nuestro programa cobraremos la palabra la próxima nosotros los periodistas lo que nos interesa es transparencia de la información y sobre todo en beneficio del público ahora importante para nuestros auditores cuando aquí nuestro invitado Lorenzo Arcángeles habla de Puchuncabí Puchuncabí la comuna más contaminada de la quinta región la comuna que tiene más termoeléctricas del país tiene seis siete ocho termoeléctricas todas la mayoría de ellas a carbón emitiendo azufre emitiendo productos contaminantes por su chimenea y resulta que Puchuncabí son solamente catorce mil habitantes y Quintero que está muy cerca y que también recibe estos impactos contaminantes arrastrados por el aire tiene veinticinco mil habitantes y en Quintero está instalada la recepción de gas natural licuado el proyecto más importante para mejorar nuestro abastecimiento energético ahí y ya la bahía de Quintero está tan contaminada que ya no resiste actividad pequeña entonces también esa comuna de Quintero resulta muy perjudicada por este avance tecnológico energético que no le compensa de alguna manera los daños ambientales y el último dato me lo comunicaron directamente de Quintero el gran proyecto terminal donde llegan los grandes buques trayendo licuado la natural licuado que significó una inversión de mil trescientos millones de dólares mil trescientos millones de dólares ahí instalados ¿cuánto paga de patente municipal? veintiocho mil pesos por semestre eso es lo que paga el terminal de gas natural licuador ¿cuánto pagan las termoeléctricas por permisos ambientales en Buchuncabí? seguramente otros cuatro pesos con un par de chauchas entonces hay una gran falta de responsabilidad empresarial de las industrias y la legislación está perjudicando cuando no reciben las patentes que les corresponden por estas enormes instalaciones tecnológicas que se instalan ahí para tenerlo en cuenta oiga Eduardo y Lorenzo en realidad yo me afirmo las primeras palabras que señaló aquí nuestro core en el sentido de que algo malo está pasando porque estos datos que nosotros hemos tratado acá con Eduardo y con otros invitados acá en el Twitter que hace este tema de los pagos ¿cierto? los pagos ahí al municipio a las arcas digamos los estatales este tema de los pagos el tema el tema de la gravedad del problema que tuvimos al doctor Jaime Chávez en un momento donde se ha preocupado siempre de difundir este tema y lo que nos aporta aquí Eduardo donde no cuenta con nuestro medio campista estelar que es el señor que ni siquiera hubo una foto de la estrella por lo tanto Lorenzo aquí le planteamos este tema usted que está incorporado en el gobierno regional en el COE ¿cuál es qué hay detrás de estas bambalinas qué hay en bambalinas de este tema cuál es el ambiente aquí hay un tema grave me acuerdo cuando hablamos con el alcalde de Quintero José Vara donde manifestó hay una serie de problemáticas de datos el ánimo de hacer una campaña en pos de lograr de una vez por todas sanear ambientalmente a Quintero estando Lorenzo aquí respecto a esto hay una palabra que a mí no me gusta sacar de la mente cada vez me aparece me aparece se remite se remite y es algo desagradable responsabilidad social empresarial la verdad que no lo puedo entender responsabilidad social empresarial qué quiere decir a dónde nos lleva no lo puedo digerir aquí el que tiene responsabilidad social es el Estado y los ciudadanos cada uno haciendo su aporte las empresas habiéndolas definidas el mercado ya no están destinadas a servir socialmente no están destinadas a servir socialmente el Estado le tiene que poner los espacios para que esa empresa cumpla su rol social el Estado y no la empresa por sí misma porque tenemos esta digamos responsabilidad social empresarial 28 mil pesos de pago de patentes esa es la responsabilidad social de la empresa pero no no después lo que hace esta empresa es ir y hablar con los dirigentes de los clubes deportivos y decirles yo te voy a pagar una mesa de mil palos y le voy a poner mochilas a todos los niños de la zona los dirigentes vecinales esa es la responsabilidad social de la empresa la verdad que no el Estado aquí quiere hacer normal establecer los criterios y cierto nuestras cartas fundamentales los derechos fundamentales proteger nuestra calidad de vida y hoy día aquí no se está realizando y no voy a decir que no lo está haciendo el señor Piñera no lo hizo la consultación desde el momento que se empezó a tener conciencia de los problemas medioambientales no se ha hecho y hasta ahora teniendo esta oportunidad el señor Piñera de avanzar en este tema simplemente tampoco lo hace entonces ¿por qué no podría decir algo malo que está pasando y lo debo ligar también a la responsabilidad social de la empresa que se puede me parece que esa es la verdad Eduardo Eduardo Reyes me parece muy claro esto que pedirle veras a Dolmo sería esperar que las empresas por sí mismas asuman la responsabilidad social que significa cuidar el medioambiente y no estamos hablando solo de los arbolitos estamos hablando de la salud de la gente ese es el problema de los niños de la Greda y no solo de la Greda sino que los niños de todas las otras escuelas que están ahí hay como 15 escuelas básicas en el sector de Tuchuncabé lo averigué directamente con la Seremia de Educación que también ha estado un poquito mutis por el foro acá entonces indudablemente esta responsabilidad ahora del gobierno y del gobierno regional en particular quisiéramos verla más aterrizada más cerca de lo que a la gente le preocupa la salud la salud familiar el problema del cáncer que se produce por arrastre de las partículas contaminantes que salen de la chimenea de la fundición de cobre ¿cuántos millones de dólares entrega Codelco al Estado? ¿cuántos millones de dólares se ha traspasado a las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada del Cobre? ¿y cuántos pocos pesos se han traspasado de Codelco a la salud a la salud de la gente contaminada de Quintero y Tuchuncabé preguntas que quedan en el aire para planteárselas a los especialistas digo a los especialistas en primer lugar hay una cuestión que hay que hacer de precisión en este tema el gobierno regional no ha estado y no ha estado pero por ninguna parte en absolutamente ninguna parte pero es usted que habiéndose producido el hecho de este accidente en la fundición quemar a la nube toxin que va a dar a la escuela le digo verticalmente cae sobre la escuela como que no hubiera pasado por ninguna otra parte esa misma semana el consejo regional en la Comisión de Medio Ambiente sesionó y acordó solicitar al intendente que le entregaran un informe de contingencia ¿cuánto tiempo pasaba de ese hecho a la semana después de haberse producido el incidente? bastante bastante tiempo estamos hablando de marzo de marzo fíjese usted Rodolfo que el intendente todavía no nos entrega un informe y de todas las cuestiones que se han discutido porque el intendente formó una con ACIVA y con ENAMI ¿cierto? formó lo que se entiende como una o sea firmó un preacuerdo de producción limpia y ahora van avanzando hacia el acuerdo de producción limpia el intendente en esto es los actores a los gobiernos territoriales vale decir a las comunas a los alcaldes y a los concejales los ha sacado de la discusión y lo mismo ha hecho con el consejo regional lo ha sacado de la discusión y él hoy día se sienta con los industriales y acuerda la producción limpia bueno yo me entiendo con los industriales para que hablemos de producción limpia y donde está el mundo en ninguna parte el intendente ha lateralizado la discusión él se pone al otro lado y deja todo el otro resto sin participar de la discusión por lo tanto el gobierno regional no ha tenido pito que tocar en este tema nosotros todavía no hemos manifestado nuestro mismo no lo hemos manifestado los alcaldes tampoco lo han hecho no han tenido oportunidad de participar en este acuerdo de producción limpia lo mismo hizo con el tema del puerto en Valparaíso cuando estaba hablando del porteñazo deja al alcalde afuera y se sienta con los industriales es la estrategia que ha tenido el intendente ahora bien para él porque ha logrado entre comillas mantener esto medianamente andando pero hasta cuándo le va a resultar esto hasta dónde le va a resultar a todos los de esta discusión va a llegar a buen puerto podríamos haber manifestado nuestras opiniones con relación al estudio que se está realizando en la griega hubiéramos querido decir el gobierno regional quiere aprobar recursos para que no sea un estudio de los niños de este segmento o sea a este segmento etario que atraviese toda la población etariamente y que también podamos determinar la permanencia de las personas que son muestradas y en qué lugar son muestradas nosotros hubiéramos querido tener esas opiniones ¿cierto? poderlas haber expresado para poder contribuir y decir yo en este informe creo en este informe creo porque creo que están cubiertas todas las variables que la comunidad y los profesionales los en el mundo científico ha querido expresar hoy día tenemos un informe que carece de peso tanto así que no está ni el Cdm de Medio Ambiente ni el Cdm de Salud presente al momento de entregar a lo mejor no querían poner un poco su credibilidad ok don Pablo vamos a una pausa acá en el Twitter que fue de Comercialista Urbano desde el Hotel San Martín vamos a una pausa breve y volvemos aquí con este tema que realmente cuesta encontrarle cuesta encontrarle la cabeza en esta madeja tan enredada vamos a seguir compresionando este tema a la vuelta de esta pausa en el Twitter Café desde el Hotel San Martín este programa de Comercialista Urbano y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué posibilidad de pataleo, Lorenzo, puede haber ante esta instancia? ¿Qué estrategia usar con el fin de tratar de insertarse en este tema que es bastante delicado, extremo diría yo, por la salud de la gente que está allá? ¿Qué estrategia utilizar? Yo aquí creo que hoy día uno puede decir ya en tiempos mejores, en el cual efectivamente la comunidad pueda ver reflejado su parecer de manera más certera. Puede ser eso. Y la otra que era la cual yo me inclimo, provocar el punto de inflexión. Simplemente avanzar hasta lograr que este tema se tome en serio. Y para eso, ¿cierto? Bueno, tendríamos que soportar las crisis, ¿no? Tendríamos que soportar las crisis. O sea, estar en todo momento presionando y yo creo que lo que sucede en la griega es como una situación compulsiva. Las empresas no van a poder contaminarlo. No van a poder evitarlo. Es una naturaleza, están ahí. Es una fundición, son termoeléctricas. O sea, hoy día se va a echar a andar la norma PM2, me parece. ¿Qué 2,5? 2,5. PM2,5. Y seguramente no tendrían episodios que no van a tener las empresas que no van a cumplir con la norma. Ahora, eso requiere una comunidad movilizada, activa. Que tenga medios también. Capacidad de coordinarse y tener sus medios. Porque, por ejemplo, ¿por qué los únicos que no van a cumplir con la norma pública? Si nosotros hacemos un marchado en la población, cualquiera sea, yo voluntariamente voy y me saco sangre y lo mando a un laboratorio donde sea porque no quiero que nadie lo presione para obtener resultados positivos. Entonces, yo tengo desconfianza, digo, voy a presionar al laboratorio para obtener resultados positivos. Lo voy a mandar a, no sé, a Kurdistán. Y en X parte. Y los informes que me entreten son los únicos de salud pública. Entonces, los ciudadanos deben tener la capacidad de dudar y de actuar. Oigan, Lorenzo, usted acaba de hablar de este tema que ha ocurrido tanto en el último tiempo. Esto de la movilización, de la manifestación, de la conciencia en la gente, pero que se traduzcan en actos prácticos concretos. Aquí ha faltado el sistema, existiendo todos los elementos. Contaminación, salud de la población, menores afectados, etc. ¿Se le puede producir un trabajo del gobierno de tratar de... ...a la manifestación de la gente, a la manifestación social? ¿Cuál es la interpretación? Porque llama la atención. Escuchando al alcalde Quintero, en una posición muy clara, muy definida, muy... ...en lo que nunca vi. En fin. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay una conciencia de que hay que movilizarse. Pero esto no ocurre. ¿Será una estrategia de trastienda, Lorenzo, esto? ¿O es que definitivamente no hay dentro de la población un ánimo de manifestación? Sí. Llaman la atención porque otros temas que son mucho más lejanos han tenido la convocatoria mucho más participativa. Quizás un poco aquí se producen efectos que se han trabajado no solamente en estos baños, en mucho tiempo. Hay un efecto de adormecimiento. Dicen que una información entregada de agotera es más aceptada que cuando simplemente aparece sopetón. Que está ahí la realidad. Entonces, yo creo que con la griega y con Chunkabí tenemos este efecto de goteo. Este efecto de goteo. Ya se le entregó a los agotadores la información, a los papás. No se ha entregado un consolidado. Pero no en el mismo momento. Entonces, esta capacidad de ir dilatando los tiempos, ¿cierto? Tiene este efecto de generar a lo mejor lo que yo le llamo los puntos de inflexión. Ahora, es responsabilidad nuestra. Yo creo que es inaceptable que tengamos movilización. O sea, vamos a movilizarnos en contra. Digo, defender la causa ambientalista. La griega. Creo que es inaceptable. Debe la comunidad manifestarse de manera más activa. Debe manifestarse de manera más activa, inteligente, propositiva. Ok. Estamos en el Twitter Café. Con Lorenzo de Arcángeli. Cole, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, de esta entidad del gobierno. Benito, Eduardo. Sí, quisiera recordar que hemos tenido aquí en este programa, ante la cámara, en los micrófonos, a Manuel Millones. Sí, claro. El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, CORE, también. Y él manifestó ciertas discrepancias con respecto a algunas posturas del intendente regional con respecto precisamente al ordenamiento territorial. ¿No es cierto? Así que volveremos a tener a Millones también acá y sobre todo en este caso bien concreto de la contaminación de Uchuncabí Quintero. Catorce empresas están ahí instaladas. Catorce empresas. Todas que tienen grandes utilidades. Les va muy bien, ¿no es cierto? Uchuncabí tiene la cantidad de kilowatts. Médicos. Balance. Bueno, nosotros tomamos como referencia bastante información. Me pregunto al diario La Tercera de hoy, a la gente que quiera ratos más concretos, aquí aparecen gráficos de este informe parcial. No es el informe completo. También el diario La Tercera, al doctor Enrique París. Él es toxicólogo de la Universidad Católica de Chile y él dice de que no le parece conforme a esto que se esté tomando como referencia la norma de arsénico aceptable en Estados Unidos. Porque es una norma que trabaja en empresas industriales. Esa es la norma que tiene Estados Unidos. No admite Estados Unidos normas para escolares que tenga el arsénico, el plomo. No, eso no se da en Estados Unidos ni por las tapas, ni por las tapas. Perdón la expresión. Es que es indigno esta cosa, realmente. Uno se conmueve. Yo he estado en Uchuncabí. He estado en la escuela de las gregas. Entonces, indudablemente, no se puede tomar como referencia la norma de Estados Unidos. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Cuál es la norma? Otra vez cuando usted era un arsénico detectado en el suelo. ¿Cuál es la referencia que tomaron? ¿Hay una norma chilena? No, no hay. ¿Y cuál es la que tomaron? Como referencia la mexicana. Jalisco, nunca pierdo. Uno, dos, dos. Entonces, hay que darle más seriedad a este tema que es bastante grave. Ahora el doctor Enrique Párez, que ha conocido el caso mucho más grave de Arica, ¿no es cierto? La gente estuvo expuesta a la contaminación de arsénico, de plomo, por desechos industriales que se llevan instalados. Y hubo que sacar una ley especial para compensar, movilizar a la gente. Entonces, está la alternativa también extrema. Se dice, bueno, estando ya 14 empresas termoeléctricas, industriales, ahí instaladas en Quintero, Uchuncabí, y la gente está al lado, entonces hay dos alternativas. Porque ya están rindiendo económicamente, porque ya están entregando no se puede sacar la industria. Esa es una posición. ¿Y qué pasa entonces con la población? Se está viendo con el caso de la escuela. Cambiar la escuela de su lugar, que está solo a 500 metros de la fuente contaminante, llevársela unos dos kilómetros más lejos. Y entonces los papás, las mamás, los familiares, los niños, dicen, bueno, ¿qué pasa en nuestra casa? ¿Qué va a seguir ahí instalada? Residiendo de la misma contaminación, ¿cómo se mueven de su casa a dos kilómetros de distancia? está pendiente la instalación de una nueva escuela. Está pendiente definir este difícil equilibrio entre el desarrollo industrial de la energía y el bienestar de la población cercana. Tema muy complejo, pero absolutamente de urgencia. No se puede seguir chuteando para adelante el asunto. Y así parece que el gobierno no solo está haciendo eso, sino que están chuteando varias cosas para adelante. Y uno de estos temas es que estamos con estas opiniones, estas problemáticas. Se están metiendo autogoles políticos. Autogoles políticos, sí. Aquí tenemos, hemos tenido al diputado uno tras otro complicados, complejos, sobre todo para la gente que sufre las consecuencias. Lorenzo, nos queda poco tiempo, el tema de los proyectos y la problemática del medio ambiente en nuestro país. Como presidente de la comisión, indudablemente este tema más público y conocida. Todas públicas. Todas públicas. Que por supuesto igual hay un signo de exclamación a veces o interrogante con eso. Coméntanos un poco de lo que hay. Sí. Lo que venga. Mira, la verdad que en este tema de la comisión del medio ambiente uno quisiera poder trabajar a futuro y darse tiempo porque el desarrollo de nuestra comunidad, el desarrollo de la región debe tener los tiempos necesarios para poderse programar y digamos llevarlo por el camino que uno quiere. Lo puede bastante espontaneado. Hay un tema re importante que la comisión ha tratado de abordar. Hizo un seminario un mes y medio atrás más o menos el futuro del año y bueno esta región tiene una principal que es la concagua que viene de los Andes hasta y que es recurso para muchas ciudades y para muchos campos pero también tenemos otra zona al norte en el tema del agua ¿cierto? La zona de digamos de que ha tenido un problema de sequía bastante fuerte este año y que los recursos para ir en ayuda se conversaron dos meses atrás y que yo entiendo que todavía no se ejecutan después de que ya ha empezado a llorar entonces yo decía bueno no vamos a tener con estos recursos para el sur el río Maico ¿cierto? que viene contaminado desde la región metropolitana y llega hasta nuestra quinta región ya a bastante mal traer más incide también la extracción de arios desde las cuencas y muchos más detalles chiquititos que tienen relación con el agua entonces la idea de la comisión es poder plantear una discusión pendiente establecer primero un núcleo de discusión bastante amplio que involucre a los actores territoriales y los gobiernos regionales porque uno de los sumidores de este recurso y principales somos nosotros las personas ¿cierto? por sobre todo debe estar garantizado el agua para las personas hay una declaración que se dice el agua es un derecho humano y hoy en día el país debe tender a establecer esto ¿cierto? como una garantía más entonces que los gobiernos comunales lleven adelante una discusión con el tema recursos hídricos ¿cómo se quiere manejar? establecer una estrategia futuro posiblemente nuestra región en 25 años más tenga un régimen hídrico semejante o aproximado ¿cierto? al de la cuarta región la construcción de embalses y nosotros acá tenemos con suerte me parece tres tres embalses y nos son de gran volumen claro muchos no queremos embalses en alguna zona otros también los necesitan pero es necesario que lo disputamos primero y establezcamos una estrategia y poder tener eso de aquí a 20 años desarrollado para cuando en qué momento de esto no decir esta región ha quedado descampado sorprendida por este cambio climático que se nos viene ese es un tema abordar el agua el tema de agua el otro tema lo importante también acá es por proteger nuestra diversidad biológica la diversidad biológica de la región cuando yo hablo del combate cuerpo a cuerpo que tiene el tomate roqui con el tomate limachino no es un chiste no es una broma y el combate cuerpo a cuerpo de la parte de la parte contra la parte negra de la cruz tampoco es una broma porque se llevó a extremos en los cuales el tomate roqui porque era más redondito caía perfectamente en el embalaje y todo lo demás se percibió y estuvimos en el ritmo de perder el tomate limachino que tiene una característica genética determinada y que nosotros debemos ser capaces de defenderlo como patrimonio de la región la defensa de nuestra diversidad biológica tomate limachino como una cuestión clara para que la comunidad lo entienda el tomate limachino y la falta negra de la cruz son ejemplares que podamos decidir de esa manera propios propios son propios porque va a llegar Monsanto y lo va a inscribir como semilla si no lo tenemos inscribido nosotros entonces hay que tener ojo con eso la otra cuestión que hay que abordar en tema de cultivo cierto es normal el tema de normar y esta cuestión aquí el gobierno regional tiene un pequeño espacio para establecer normativas regionales que no se han explorado nosotros no hemos explorado el gobierno regional en su historia no ha explorado la capacidad de tener normativas regionales hoy día cierto estamos trabajando estamos entre comillas hay un grupo de estudiantes de la Universidad del Paraíso que está explorando este tema de la respectiva del derecho ambiental porque ¿qué sucede? hoy día nosotros le podemos tener unas quedó ir más de lleno el uso aquí en Chile se permite el cultivo de transgénicos no su comercialización aquí se permite el cultivo de transgénicos y estas semillas transgénicas pueden cierto contaminar a semillas nativas vale decir nosotros si alguien se mete a hacer alguna cosa algún estudio con la pasta negra de la cruz finalmente podría terminar la zona contaminada con este cultivo la ejecución son muchos datos con relación a los transgénicos que va a ser que aquel que ha sido contaminado tenga que pagarle impuestos a aquel que produjo la semilla entonces tenemos que producir una normativa o incidir en la reglamentación a nivel nacional que vaya en resguardo de los cultivos originarios Eduardo si hemos tenido aquí en el micrófono y en pantalla al Ceremi de Obras Públicas el profesor de la Universidad de Santa María Pedro Sariego que adelantó precisamente algunos aspectos del problema del agua que lo sentimos ahora muy fuerte con motivo de la sequía que se ha prolongado por más de un año particularmente aquí en la quinta región entonces está el problema de los embalses que efectivamente como dice el arcángeles aquí hay muy pocos embalses entonces todo el agua en los ríos se va al mar sin darle oportunidad de utilizarla como riego como riego para los agricultores y como agua potable también cuando se necesita claro entonces eso es un tema de mucha trascendencia y que hay que ir manejándolo en forma estratégica a largo plazo no es cuestión de resolverlo de aquí a mañana y precisamente cuando uno escucha el concepto la palabra el vital elemento H2O y resulta que la legislación chilena le permite a las empresas transnacionales concretamente Endesa España hoy manejada por Italia Endesa un número de derechos de forma monopólica y esa es una de las razones por la cual hay tanta oposición al proyecto de Hidroaicén por si están expropiando no del agua sino que del uso del agua ese es el problema en una legislación que está absolutamente contraria a lo que se espera de una estrategia en función del cambio climático del calentamiento global que se manifiesta precisamente en la sequía y otro tema también que tocó de Arcángeles que es mucho más complejo es la incorporación de los productos transgénicos que entran a competir con la agricultura tradicional con algo tan cercano a no de machismo que han pasado por otros que son más rentables resulta muy rentables en contra de la agricultura tradicional entonces good buy el tomatito formachino good buy la parta jace good buy la parta la cruz porque entra otro producto comercializable a nivel global entonces esta globalización nos globaliza achicándonos el globito exactamente estamos terminando pago en el programa el tema da para largo estamos a la tarde a las 6 de la tarde desde Radio Valparaíso en el Twitter Café Lorenzo Darkángeles presidente de la Comisión del Medio Ambiente gracias Lorenzo por haber estado acá esta mañana con nosotros muchas gracias muchas gracias esa es la característica de este programa de este programa Lorenzo y que es valorado por nuestros invitados en torno a que aquí hay gracias a Eduardo una vez más por estar con nosotros y nosotros nos vemos más ratito a las 6 de la tarde estamos en el 105.9 FM y tal vez también por supuesto a través de los portales muchas gracias nos vemos en un rato más hasta luego gracias y gracias gracias